El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia informará a fines de este mes el fallo por el caso de la supuesta colusión de las tres grandes cadenas de farmacias del país. La causa es revisada por este tribunal desde el año 2009 y busca determinar si Cruz Verde, Salcobran y Fasa Farmacia Ahumada se concentraron para subir los precios de 222 medicamentos. Vamos a conocer más sobre este caso. Se encuentra en el estudio Iván Valdés, el es economista y experto en libre competencia. Señor Valdés, gracias por su tiempo. Hola, ¿qué tal? ¿Por qué se espera con urgencia el fallo dentro de los próximos días? Mira, más que esperarse con urgencia, hay un tema asociado a la expectativa que genera un pronunciamiento de este tipo por el hecho de que es un año, o sea, es un año este en particular en que deberán salir muchos pronunciamientos, muchas sanciones. Está el tema de los pollos, el tema de los supermercados, no sé, estoy, hay varios mercados más que se están mirando. Por lo tanto, desde el punto de vista de análisis, probablemente tal, yo te diría que el gran tema es la expectativa que causa por el hecho de sentar un precedente posterior a las causas que también están, digamos, en discusión hoy día. Respecto a lo mismo, han pasado ya varios años desde que se conoce este caso del alza conjunta de 222 medicamentos entre estas tres grandes cadenas de farmacia. ¿Este sería el primer gran fallo en materia de corrupción? Mira, es el primer gran fallo en términos del mercado de destino o del efecto que tiene sobre los consumidores. Cuando tú estás hablando del mercado de las farmacias, estás hablando de prácticamente el 90% de los consumidores. El 90% de los consumidores vamos a ese mercado. Y por lo tanto, desde el punto de vista de la embregadura, desde el punto de vista, no sé, de la cuantificación del efecto dañino que provoca sobre la sociedad, la verdad es que es súper importante para, digamos, para los expertos en competencias. Respecto a este mismo tema que estamos conversando, el caso de las farmacias, sabemos que entra en el terreno de la especulación porque hay que conocer el fallo que se debiera conocer dentro de los próximos días. ¿Pero usted se imagina cómo debiera ser aproximadamente este fallo? Mira, en general la expectativa que hay es, dado que en algún minuto el Tribunal de Defensa de Libre Competencia llegó a un acuerdo con FASA cuando ésta se delató y puso en la mesa, en la discusión pública, el caso. Y anunció incluso recompensar a los clientes. Absolutamente. Bueno, y en el medio ellos pagaron una multa. Lo que se espera es, obviamente, un fallo favorable desde el punto de vista del daño que se le hace a los consumidores. Pero, más allá del tema, la discusión que hay es la envergadura de la sanción. Hay una discusión en el medio respecto a la multa que terminó pagando FASA hace un año o dos años atrás, que fue alrededor de un millón de dólares. Y la pregunta es si el tribunal hoy día se va a jugar, una vez que tenga los antecedentes nosotros sobre la mesa, se la va a jugar nosotros por la sanción máxima, que es alrededor de 30 millones de dólares. ¿Incluido, en este caso, el castigo para también farmacias ahumadas? Porque, ¿se acuerda usted? Efectivamente, farmacias ahumadas pagó una suma de dinero, anunció un plan para poder compensar a los clientes y sobre todo a aquellos que tenían la boleta. Era una asociación bastante compleja, pero, de alguna manera, se había pronunciado respecto a cuando fueron acusados de colusión. ¿Eso mermaría el fallo a FASA o sería a las tres cadenas por igual? No, se supone que el fallo viene asociado a las dos cadenas remanentes, es decir, a Salcobrán y a Farmacia Cruz Verde. Porque ya la situación de farmacias ahumadas está, digamos, ya pagaron su multa. El tema es cómo el tribunal sanciona el comportamiento de las dos farmacias adicionales, pero también hay un hecho importante y complementario, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el rol que tuvieron los laboratorios farmacéuticos en este juego. Y ahí hay una expectativa grande, ¿no es cierto?, porque la verdad es que nos ha salido mucha información de aquello. Sabemos que vienen distintos temas por delante, ya lo decía usted, ¿cierto?, también hace pocos días atrás subimos del tema de los pollos, viene el trabajo por delante para este tribunal, y con este primer fallo, ¿se podría sentar un precedente al ojo de todos los empresarios? Mira, yo creo que el gran tema acá, para el mundo de la academia, para el mundo de la regulación, pero también para el mundo empresarial, es la señal que va a dar el tribunal de libre competencia. Es decir, cuando el tribunal, por ejemplo, hipotéticamente, si se va al máximo de la multa, obviamente que la pregunta es, ¿qué comportamiento van a tener nosotros los empresarios en otros sectores? Y por lo tanto, ahí, el tema de los pollos, el tema de los supermercados, también hay algo en el tema de los servicios de combustible, la pregunta es, ¿qué van a hacer esos empresarios? Y obviamente, desde el punto de vista de la señal, la verdad, es enriquecedora, asociado al tema de desincentivar potenciales comportamientos colusivos en el futuro. Claro, y respecto a eso, la última pregunta ya, Javier Veloso, incluso cuando hace el anuncio, de cuando se va a conocer el fallo, algo ha hablado de poder incluso hacer modificaciones en el sistema de la libre competencia, ¿usted cree que es necesario eso? O sea, de hecho, a ver, la autoridad política hace un mes atrás, dos meses atrás, nombró una comisión para hacer reformas profundas al sistema de libre competencia, la ley de competencia. Y por lo tanto, más allá de lo que diga el representante del tribunal, la verdad es que hay una preocupación y el Ejecutivo está tomando acción en esa dimensión. Obviamente, la pregunta es si el Ejecutivo, con lo que hemos estado observando empíricamente, va a tomar una decisión profunda en términos de dar o de hacer reformas profundas a la ley. Y allí hay un tema bastante importante, porque, por ejemplo, en el tema de la colusión, las modificaciones que se están conversando hace un año atrás, o sea, pos-colusión de la farmacia, la verdad es que, mirándolas genéricamente, son una especie de copia de lo que pasa en la Comunidad Europea, pero una copia, digamos, bastante primaria. La preocupación por los temas colusivos, el hecho de levantar instrumentos destinados a desincentivar la colusión, empezó en la Comunidad Europea el año 92-93, y por lo tanto, lo que estamos hoy día haciendo es acercarnos, digamos, a esa reforma. La pregunta es, ¿qué pasa? En la Comunidad Europea han habido 20 años de conocimiento, 20 años de evidencia empírica, 20 años de aplicación de la ley, y la pregunta es, ¿por qué no acogemos esas modificaciones? ¿Qué tiene que ver, no sé, con que los instrumentos legales sirven o no, no sé, para desincentivar los comportamientos en el futuro? De todas maneras. Bueno, hay que esperar el fallo y luego a ver si tenemos tiempo también para analizarlo una vez conocido. Eso. Esperemos que entonces que el fallo esté de acuerdo a lo que esperamos los expertos en competencia. De todas maneras. Señor Valdés, gracias por acompañarnos en esta jornada de CNN TV, y de todas maneras la invitación extendida, para ver si después podemos analizar este mismo fallo que debiera salir dentro de los próximos días. Perfecto, gracias a ustedes. Y nosotros nos separamos un instante, ya nos reencontramos con más noticias. No se vayan.